Con que el estudiante nuevo era Komazugi ¿Lo conoces? Sí, desde los 3 años Dos años y siete meses para ser exactos ¡Eres el mismo de siempre! Nos conocemos desde hace mucho ¡Así es! Hablando de eso... ¡Aú Estelar! Pero... ¿Qué se acumula entre más lo uses? ¡Puntos! ¿Y qué obtienes con esos puntos? ¡Ahhh! ¡Regalos! ¡Bbbb! ¡Regalos selectos! ¡Ahhh! Entre más lo uses, mejor ¡Aú Estelar! El minucioso Komazugi ¿De pie?